Como lo hemos dicho, durante más de dos años esta es la crónica de una muerte anunciada. Lo anunciamos hace 15 días cuando incautamos más de 400 kilos de droga, 26 millones de microdosis y 48 armas de fuego. Esto corresponde a una retaliación de bandas que están peleando por territorio y por soberanía de unos espacios que no les queremos ceder, en donde desafortunadamente caen gente inocente, que es lo que nos duele y lo que no debería ocurrir. Así que hoy levantamos nuevamente la mano en nombre de todos los barranquilleros y les decimos que necesitamos resultados contundentes. Que no es posible que sepamos que estos bandidos están uno en Venezuela y nadie lo pide en extradición. Nadie se acuerda que ese señor está en extradición, que se llama Castor, que lo conocemos y que es dinamizador de los delitos. Por el otro lado, está Digno Palomino en casa por cárcel, ambos enviando mensajes de que quieren hacer parte de la paz total del gobierno nacional, pero haciendo todo lo contrario. Barranquilla, basta ya. Necesitamos resultados contundentes y Barranquilla necesita que el Estado y todas las patas de ese Estado, el sistema judicial, el legislativo y el gobierno tomen cartas en el asunto. Como lo dijimos, esto hace parte de una retaliación entre bandas por el golpe duro que les dimos hace un par de semanas. Las recompensas surten estos efectos y seguimos con ese plan. Cualquier información que se tenga puede recibir una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Cualquier acto extorsivo estamos pagando 34 millones de pesos. Y al mismo tiempo anunciamos en un par de semanas vamos a dar un duro golpe contra una de estas estructuras criminales. Como lo dijimos hace 15 días, entréguense ya, porque esas retaliaciones no van a parar. Nosotros vamos a seguirlos capturando, vamos a seguir hablando duro, vamos a seguir dándole herramientas a la policía, pero necesitamos el acompañamiento y necesitamos que se den cuenta en el Estado, en el legislativo y el sistema judicial que este problema de impunidad y falta de justicia que están padeciendo todos los colombianos tiene que parar y que requiere la mayor de las urgencias. Es la reforma más importante la que afecta al barranquillero y al colombiano que quiere caminar tranquilo por su barrio y quiere hablar por celular sin sentir que se lo van a robar y luego encontrarse a su victimario un par de días después de partiendo con una cerveza frente a su casa. No más, por favor.